Hay una refinería que no han acabado y que su servidora la va a tener que terminar porque son muy güeyes. No le entienden. Dijeron que iba a estar terminada en junio del 2022, la inauguraron y no está. Y luego dijeron que en junio del 2023. Y luego dijeron que en febrero del 2024. ¿Saben por qué no está terminada? Porque fue un robadero. Fue un robadero. No, esa refinería iba a costar 160 mil millones de pesos y ya ha costado más de 400 mil millones de pesos. Sí vamos a investigar, sí vamos a auditar lo que pasó en esa refinería. Por supuesto que no se va a quedar sin castigo quien se haya robado el dinero de la refinería de Dos Bocas. Tengan la certeza, porque ahí hay varios millonarios. Ahí está la empresa Huerta Madre de aquí de Tabasco, que son los socios, compadres, amigos del compadre de Rocío Nale, que le dieron un contrato de 5 mil millones de pesos. Y esa empresa se creó una semana antes. Díganme, ¿a quién de ustedes les dan un contrato de 5 mil millones de pesos? Gracias.